Las únicas huellas que se miraban en los caminos galopeños eran las huellas de las carretas que hacían el comercio entre el galope y otros pueblos. Carretas cargadas de dulce, de frutas, de zacate, de leña, de café, plátanos, etc. Carretas formidables aladas por huellas robustos que hacían pintorescos los caminos de antaño. La carreta y la mula eran los principales medios de transporte en aquellos tiempos. Por eso cuando llegó el primer camión de transporte al galope aquello fue bulla. Era un Ford, ¿sí? Y el muchachero del pueblo anduvo detrás del camión todo el tiempo que aquel vehículo permaneció en el pueblo. Y cuando el camión se iba el pueblo volvía a quedar triste sumido en su silencio de siglos. Poco a poco medio se fue componiendo aquel camino carretero del galope y entraban dos o tres camiones por semana. Ya para entonces Aniceto Prieto estaba Matacán, grandecito. Tendría unos 19 años. Hombre, ya era un hombre. Y su principal ambición era... ¿Cómo? ¿Cómo es eso, mijo? ¿Cómo es eso que se te ha metido en la cabeza? Vos solo sos buscar y buscar el peligro. Pues y no hay peligro, mi hijita. Hombre, y no hay peligro. Será el primer carro que venga al galope, Móter. El primer vehículo sirve para transportar carga y pasajeros. Es un jeep. ¿Un jeep? Un jeep. ¿Y eso qué cosa es, ah? Un jeep, mi hija, es, hiciéramos, un vehículo de especial fuerte. Ajá. Que en vez de patas tiene, hiciéramos, ruedas dubles, patas dubles, pues. Sí. Ajá. Hiciéramos, lo usaron mucho en la guerra. ¿En la guerra? Sí. Un vehículo que camina sobre cualquiera camino, aunque dé a malos, figúrese. Ajá. Bueno, ¿y cuál es el plan que tenés, mijo, ah? El plan que tiene, Tula, es que vos le des para comprar el jeep. Eso es todo. Pachala, lagarto. Tenía que meter el jeepancrazo. No es con usted, tío, por caridad de Dios. Hombre, no venga a entorpeder el negocio. Hombre, no es con usted. No, no es conmigo. Tío, pero aunque sepa yo que esta vieja alcahueta siempre te da todo lo que le pedí, yo protesto y le hago ver las cosas tal cual son. Ajá. ¿Y qué opinas vos, pancracio? A ver. ¿Y qué voy a opinar, pues? Un nuevo atraco de tu hijito. Sí, tío. Ahora quiere jeep, un vehículo, para andar vagando por todo el pueblo y sus alrededores. No, hombre, tío. No va a alugar su protesta. ¿Cómo va a creer, hombre? ¿No ves que un vehículo sirve para trabajar? O tener una línea de transporte. O tener una línea de transporte. ¿Será línea? Es un nuevo reglón de mi vida comercial, hombre. Pues lo que te va a estar buscando es una viga, no un reglón. No es que pueda acarrear cargos y pasajeros. Claro. Sí. Digamos, puedo hacer un viaje en San Blas, Galope, Galope, San Blas, de bici y persa, pues, y di vuelta. Ajá, ajá. Sí, bici y persa, y di vuelta. Claro. Que te crea la tula, no yo. Vea, tío, esta oportunidad es única, hombre. Me venden un jeep casi nuevito. Me lo venden barato. Hay que aprovechar esta oportunidad, hombre. ¿Y en cuánto te lo dan? Una babosada, una minucia. Sí, ¿cuánto? Tres mil bolas. ¡Qué lindo debe estar ese jeep! Bellísimo, precioso, ¿vale? ¿Cuánto? Tres mil bolitas. Sí, lindo. Una minucia. Claro, sí. Desde ahora te digo que ese chunche no debe servir para nada. ¿Cómo? Ningún vehículo que valga tres mil pesos puede servir. No, 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 no. Qué barbaridad. Me perdona, tío. ¿Qué te voy a...? ¿La solvente? Sí, claro que sí. ¿Qué sabe el chancho de freno y la burra de chocolate, tío, ah? ¿Qué sabe usted, mecánica? Si ya lo adeusaminó mi primo Ruperto, que es mecánico y todo. Ya seguro que debe ser un jeep sin tolas, sin breques, sin batería, sin luces y con las llantas pelonas. Seguro que sí. No, mamá, no le hagas caso. Si está todo nuevito. Es una ganga, súper ganga. ¿Mita? Sí, mamá. Sí, mijo, sí. Mota. Te estoy oyendo. Madrecita querida. Habla, mijo. Querida, mi madre. Me presta los tres mil bolas, mamá. Sí. Llegó el disparo. No es regalo, mamá. Yo soy un hombre digno. Sí. Es préstamo. Sí, pero no paga. ¿Cómo no? Yo le pago apenas comience a trabajar, mamá. Así hito el alma, mamá. No, 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 no le prestes, tula. No, no cometas un nuevo disparate. Vos y yo vamos a quedar para pedir limona. Este degenerado se lo lleva todo. No, 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 no. No le prestes. Vení, vení, explícame bien. Sí, mamá. Ya cayó. Explícame mejor cómo va a ser el negocio y después hablamos. Ahora estoy convencido porque tu marido te convenció en cuanto te vio. Si solo sí, sabes, decidir. Cállate vos, cállate, no te metas. Eso, mamá, eso. A ver, mijo, explícame. Qué, mamá. A ver, explícame. ¿Qué creen ustedes? ¿Aniceto convenció o no convenció a su mamá? Hombre, dejaría de llamarse Aniceto Prieto. En media hora de plática y a pesar de la consabida oposición del tío Pancracio, Aniceto convenció a su mamita para que le diera prestado aquel dinero con el cual compraría aquel jeep, el primer vehículo que llegaba para el servicio del galope. ¡Pasajeros para San Blas, San Blas, San Blas, San Blas! ¡Dos bolas por persona! ¡Sale para San Blas, para San Blas, para San Blas! ¡Aniceto, ya está lleno esto! Espérate un momento, brotero. Todavía alcanzan dos pasajeros más. ¡San Blas, San Blas, San Blas, San Blas, San Blas, San Blas! ¡Aniceto, ya está, hombre! Ya está, ya no cabemos, ya no alcanzamos aquí. ¡Dios mío, que vaya ahí a la orillita, no va a ser más para allá esa gente, hombre! ¡Oh, Dios mío, está bueno, pues los vamos! ¡Persínense y recen que vamos a toda velocidad, jodio! ¡Ahí vamos! ¿Saben por qué decía Aniceto que la gente se persinara? Porque aquel jeep viejo caminaba... ¡Hombre! Porque Dios era grande. Para prenderlo había que empujarlo. Si llovía, la gente se mojaba todita, no tenía tolva. El breque no le funcionaba. De modo que Aniceto tenía que ir brequeando con los cambios de la velocidad. Pito. Ni se le conocía. No le funcionaba. Y para avisar que se apartara la gente, sacaba la cabeza gritando. ¡Aparte de jodidos que aquí va a decirte a Aniceto! ¡Aparte de jodidos los matos! ¡Aparte, hombre! ¡Aparte! ¡Aquí, aquí hay... ¡Chay! Tula. Tula. ¿Qué fue? Aquí te busca el Estebana Guardado. Ah, buenos días, Estebana. ¿Ah? ¿Qué quería? Pues aquí, doña Tulita, con mucha pena vengo a decirle que su hijo Aniceto, me mató cuatro gallinas, un gallo y dos chanchitos que estaba criando. ¿Cómo? ¿Cómo? Y de milagro que no ha matado gente. Porque tal como te dije, ese jeep que anda no sirve. De puro milagro anda caminando. Sin breque, sin luces, sin baterías. A ver, a ver, ¿cómo fue eso, Estebana? Explícame, ¿cómo fue eso, ah? Bueno, pues, usted sabe que yo tengo mi casita, Lori, el camino. Ajá. Él pasa a toda velocidad en el chunchese que tiene, en el yic. Y como en el camino estaban las cuatro gallinas, el gallo y el chanchito, pues... Bueno, pero, ve, Estebana, vos también tenés la culpa por no tener las gallinas en el gallinero. Y los chanchos en el chiquero. Santísima Virgen del Galope, Tula. Es posible que estés defendiendo tan ciegamente al zángano. No, 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 no. Yo no es que lo defienda. Es que... Digo, pues, que... Mirá, Tula, mira, tenés que pagarle a esta pobre mujer sus gallinas y sus gallos y sus chanchitos. No seas tan alcahuete y tan consentidora. No, pero es que también, vos, ponete... Ve, las gallinas tal vez se atravesaron, ve. Estaban en la orilla. Y eso hizo que Aniceto, pues, no, 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 no pudo poner el breque. Sí, no tiene breque. El jeep no tiene breque. Sí, es un atentado, un atentado contra la vida humana. ¡Ay! Aniceto baja las cuestas a la mano de Dios. El que se le atraviese, se muere. La gente tiene que andar con el credo en la boca desde que tu hijo tiene ese jeep. Aquella la gente no va a morir de muerte natural, sino aplastada por él. Es una barbaridad. Ah, bueno, bueno, Esteban, abuelo. Yo te voy a pagar tus animalitos. Pero eso sí, de hoy en adelante, encerralos, ¿oíste? No los dejarás andar en el camino. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Yo me voy a morir de un ataque al hígado. ¿Y qué te pasa, niño? Me voy a mi cuarto, tú la tomarás algo para el hígado. No resisto tu sinvergüenzada y tu alcahuetería. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Puro milagro no había tenido un accidente. ¿Y yo montarme en ese chunche? ¿Yo? ¿Y te fijas, Pancrasio? ¿Te fijas como sos? Sí. El muchacho viene a invitarnos y vos lo recibís mal. Sí. Si vos te quieres morir, anda y te montás. Pero yo no. Sí, tío. ¿Qué hago? Tienes valor para montarte a Andátula. Pero te aseguro que te morís antes de salir del pueblo. Tío, Pancrasio. Te lo aseguro. Y si no te quedas en un choque, te quiebren solo las zambombeaderas del jeep. ¡Niquiera Dios! Entonces no, pues, tío. Pues no. No quieren, pues. No, no, no. Yo no. Ni que me pagues mil pesos. No, 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 no. Bueno, yo iría mejor. Un buen tío, mamá. Pero yo iría, pero con Pancrasio. Yo no. Oh, bebé, vieja, vos tenés los huesos tostados ya. Bueno, entonces sí, si Pancrasio no quiere ir, pues, entonces yo no voy, mijo, no. Ah, entonces, desprecia a su hijo, madre. No, mijo, lo que pasa es que... No, me resiento, mamá. Mita. Sí. Estoy resentido. Bueno, voy a guardar el jeep. Eso es todo. Ya terminé mi trabajo. Bueno, y así que voy a guardar el jeep y eso es todo. Y aquella noche el tío Pancrasio, mientras Aniceto dormía, se encargó de ponerle un letrero al jeep un nombre, un nombre tal como los tausistas le ponen algunos tausis o los camioneros a sus camiones y los buceros a sus buses. No tuvo pereza el tío Pancrasio de levantarse en la noche, armado de una lámpara de pintura y de brocha y pintarle el jeep o pintarle al jeep en la parte de adelante y también en los lados y por detrás aquel nombre que le puso. Qué lindo va a quedar. Qué lindo. Qué rótulo más lindo. Bueno, en letra chiquita, dice. Rece. Rece. Y en letra grande, aquí va el ponche. Este jeep así es como debe llamarse. El ponche. El ponche. Bueno, voy a terminar de rotularlo. Ya voy a terminar. En la mañanita, cuando Aniceto fue a sacar el jeep y vio que estaba rotulado, hombre, no le causó disgusto, ¿no? Ah, te gusta, Aniceto. Te gusta el rótulo que te hice. Pues Dios mío, tío. Está bonito, tío. Está bonito, ¿verdad? Está bonito, está bonito. Léelo, léelo. Dice ahí, Rece. Le falta una R, tío. No, así está bien. Para que tenga más fuerza, hombre. No, así está bien, común. Y el otro, ¿qué dice ahí? Aquí va el ponche. El ponche. Aquí no es con K, tío. No. No. C-H. Yo no quiero avergonzarme en la calle. La verdad que no, pero así es. C-H. Ponche. Ponche, tío. Hombre, lo que no entiendo, tío, es porque le puso el ponche. No entiendes por qué tu jeep se llama el ponche, ¿no? Fíjese que no. Fíjese que, fíjese que, fíjese que, fíjese que, fíjese que no, tío. No sos tan inteligente, Anic. Es que... No adivinas por qué le puse el ponche. Es que estoy viendo la estructura, pues, las letras y la concordancia, pues, diéramos la, 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 la parifacética, pues. Y esa figura geométrica no me entra, pues. Fíjese que no, no lo entiendo. Ajá. Pero decime, ¿de qué se hace el ponche? ¿Cómo? ¿Cómo se hace un ponche? Bueno, y qué... Tito, qué árbaro. ¿Cómo me preguntes? Un ponche se hace con leche. Eso, con leche. ¿Y con qué más? Eh, el ponche lleva leche y lleva huevos. Así, ¿verdad? Ajá. Exacto. Ajá. Ya te voy a decir por qué te lo rotulé como el ponche. Ajá. Ya te voy a decir. Esperate, esperate. El ponche, el ponche, el ponche, el ponche. Sí, sí, sí. No lo adiviná. Pues no. ¿No? Estructuralmente no le he venido. ¿Verdad que yo? No, no. Pues yo te voy a decir. ¿Sabes por qué, Anicetro? ¿Por qué, Tito? Porque se necesitan huevos para montarse. Y mucha, pero mucha y demasiada leche para llegar vivo a donde uno va. ¿Eh? No, ojo de ti. Y eso le da río. ¿Ah? Y a vos no. Ya le voy a borrar a esa babosada. Ni me voy a trabajar, esa es la verdad. No, ojo de ti. Ojalá no te mate a nadie ahora en el ponche, ojo. Ojalá. Me lo voy a ponchar a usted, mi hijo. Famoso fue esta historia en el galope, güicho. El ponche. El ponche se llamó de ahí en adelante el jic de Aniceto Prieto, allá en el galope. Ocurrencia del tío Pancracio. El ponche terminó en el fondo de un guindo. Pero gracias a Dios, Aniceto se bajó a tiempo y no le pasó nada. Son cosas que pasan, Gulliverto. Cosas que pasan, hombre. Eso es todo por hoy, Gulliverto. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, Gulliverto. ¡Gulliverto! ¡Gulliverto!